¿Por qué llevas dos pelos, Werly? ¿Empezará el combate ya? ¡Babuni! Se van a partir las cabezas, tío. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Estamos genial. Muy buenas, familia. Quería deciros que por fin este combate que surgió de un pique en las redes, hoy por fin se ha hecho una realidad. Yo me presento, soy Queen Mary, para los que no me conocéis, y voy a ser la encargada de presentar a nuestros púgiles. Dios, quiero ver cómo entran. ¡Que vayan, Torete! ¿Se viene? ¡Qué saludo! ¡Impone, eh! ¡Impone! Eh, yo. Estaba todo nervioso, tío. Yo estaría temblando, te lo juro. ¡Que venga! ¡Future! ¡Ojo! Os recuerdo que tendremos un combate a tres asaltos! ¡Guau, qué guapo tú con los fuegos artificiales, eso, sí, todo. Las chispitas. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Ay, qué va a pasar! Bueno, damos también la bienvenida a nuestro árbitro, Salvador Salva. Gracias, árbitro. Y ahora sí, comienzo a presentar a nuestros púgiles. En la esquina, azul, 75,6 kilos, vestido de azul y blanco. Ojito. Continin Rodríguez y Sergio Maravilla Martínez en la esquina. Está nerviosísimo, eh. Está nerviosísimo. 1,70 mide. Esquina roja. Desde Asturias, 83 kilos. Es comentarista y entrenador del odio. El hombre de hielo. El hombre de hielo. 1,86, tú. Son 16 centímetros de diferencia, eh. Bucal. Un momento. Bucal. Perdón. Bucal. Bucal. Bien, bien. Controlando todo. El bucal, no sé qué. Con casco tiene que ser. El casco es obligatorio. Seguid en todo momento mis indicaciones. Protegedos en todo momento. No quiero ningún golpe detrás de la boca. No quiero ningún golpe en la espalda. ¿Vale? Si digo stop, paráis. Y yo reanudo el combate. Si digo break, pasito atrás los dos y continuáis peleando. ¿De acuerdo? Quiero que salga un boxeo bonito y que veáis una buena pelea a los dos. ¿De acuerdo? Venga, mucha suerte. Suerte. ¡Uh! El público animando ahí. ¡Vamos, vamos! Estamos ahora sí Sergio Maravilla Martínez de la esquina. Jaime, estamos hablando de una absoluta leyenda del boxeo continental, eh. Me quedo, vamos, totalmente sorprendido gratamente con la presencia de Tinin Rodríguez. ¿Cuántas personitas dan en el directo? Un millón doscientos. ¡Eh! ¡Uf! ¡Este muchacho, Torete! No se lo ha pensado, eh. El centro del ring con las manos abajo, que eso es un poco de la escuela de Sergio Maravilla Martínez. Muy agresivo. Hay que recordar que son tres asaltos de tres minutos que para gente Mira, mira qué listo, eh. Cómo se aparta, tú. Se te hacen larguísimo, se te hacen eternos. Es una barbaridad, Jaime. Pero como veis, de alguna manera, yo creo que siguiendo las indicaciones, Torete, el hombre que luce, el calzón azul y blanco, el más pequeño, bueno, pues intenta meterse. Cuidado, le avisa. Sí, le avisa porque él ha venido efectivamente... Le ha dado la nuca, ¿no? No, golpe más. Entonces, el árbitro por eso va a estar muy pendiente. No queremos que lo mante, por favor. Son golpes, además, a nivel profesional, totalmente prohibidos, porque son golpes, le llaman el rabinpache, golpe de conejo, ¿sabes? Han tenido reuniones también con el árbitro y con la federación para explicar si es de normativa, pero hasta lo mejor no puede pasar. El Torete esquiva muy bien por el tema de que es más chiquito, ¿sabes? Absolutamente involuntario. En eso tiene ventaja, pero Future tiene que aprovechar bien en sus brazos, ¿sabes? Tenemos el agarre, el árbitro los va a separar. Bien, Future. Eso. Bueno, Ander, pues de momento, primer minuto de este primer asalto, entraba muy fuerte, de Torete, ¿eh? Entraba muy rápido. Recordemos, Ander, en boxeador, lo que hemos visto en los saltamientos, agresivo, muy explosivo también Torete, muy rápido también de juego de pies y de manos, ¿no? Sí, como estaba diciendo Jaime, pues intentando controlar el centro del cuadrilátero, cuidado a la Future, que vuelva a agarrar a Torete. En el momento en el que Torete empieza a encajar, un par de golpes continuados, Future, que lo tiene claro. Future, lo que tiene que hacer, si quiere salir con el brazo en alto en esta pelea, es decir, ganando, es no dejar... También es importante que termine, o sea, en plan el aguante, no solo de cómo estén ahora, sino... Peligroso ahí. Ya ves, ya ves, ahora por ejemplo Torete se precipita, no hay que confundir ritmo con aceleración, entonces ahí se ha echado, se ha echado, ¿sabes? Hay que mantener un poco el tempo y la distancia. Sí, pero bueno, en cuanto el árbitro les dice de pelear, el que sale como un disparo es Torete. Eso es, pero quiero decir que hay, por ejemplo, a Torete le veo muy loco, ¿eh? Hay, por ejemplo, una buena derecha descendente de Future, que es lo que tiene, lo que pasa es que le está comiendo el terreno. Sí, me da la sensación, que tiene que aprovechar la cercanía. Torete, creo que hay que rebajar esas revoluciones, porque, claro, él tiene la presión, imagino que quiere incluso buscar el knockout, ¿no? El KO, y ha salido aceleradísimo, Torete es Future. Cuidado, lo está mirando, ¿eh? Recordemos que realmente puede parar en la pelea. Totalmente tiene que hay mirada perdida, falta de equilibrio, lo puede parar en el momento, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? Torete va muy fuerte. Torete va muy fuerte. Pero no está logrando, como decía al principio, mantener, ves como en el momento que se acerca a Torete, le come el terreno. Y ahí va a tener siempre las de ganar Torete. Hay Future que intenta aguantar estos últimos segundos. Acaba el primer asalto. Primera asalto. Muy importante para la gente que no se esté viendo. Siempre prima el árbitro por la seguridad de los boxeadores, ¿no? Es decir, a la mínima, aunque te parezca injusto, si ve algún tipo de peligro en cualquiera de los dos, lo para inmediatamente, ¿no? Sí, de hecho, lo comentó en el día del pesaje en aquella reunión que tuvieron los boxeadores y más aún en un combate como este, en el que hay tanta desigualdad y además es el primero de los dos participantes, con lo cual... He visto muy loco a Torete, a ver cómo termina. O sea, al final es el primer asalto. O si tiene ese aguante y todo... Ay, no sé. Qué nervios. ¿Cómo lo veis? Sí, lo está haciendo muy bien. Yo creo que Future... Vaya esquina que tiene también Torete. Yo creo que una ventaja que tiene Torete era su mentalidad y yo creo que a Future eso le está fallando un poco, a lo mejor. Torete lo está haciendo muy bien. Hay Torrieto. Bueno, pero está César César Córdoba. De otro deporte, ¿no? Vamos, vamos. Es un hombre súper conocido tanto en el boxeo como en el pacto. No se lo piensa. Y bueno, parece que comienza el segundo asalto con la misma tónica, el primer round, a mi juicio. Cuidado, cuidado. Se lo ha notado Torete, sí, ahí el árbitro tiene que intervenir, aunque no se pegan. Sí, sí. Es cierto que hay... Y luego, además, oye, también el detalle de los cascos. Claro. Así están con... A mí me gusta que estén con el torso descubierto. Ahí va ahí un poco... Torete va muy loco, ¿eh? Sí, eso es. Sí, sí, sí. Y a veces hay mucha polémica con los cascos, porque muchas veces es evidente que protege, pero también te quita mucha visibilidad. Y a veces lo quitan, a veces lo ponen. Ya ves, como te estás tocando todo el rato el casco, es un poco... Pero bueno... Debería jugar lejos. Si quiere ganar Futuré, tiene que jugar lejos. Es bastante diferencia de cascos entre los dos. Está sufriendo ahora... Sí. Futuré. Tenía que haber jugado lejos con la ventaja. No, pero eso... Quiero decirle, por ejemplo, que ya empieza a ser como... Cuidado, cuidado, que le hagancha la esquina. A lo mejor le hace un conteo, sí. Le veo jodido, ¿eh? Le veo jodido. Exacto. Es una cuenta de protección de ocho segundos. Si está muy cansado, si ve que no puede continuar... Lo puede parar, ¿eh? Lo puede parar. Cuidado, incluso que... No sé si lo iba a parar, ¿eh? Bueno, él va... Él le tiene... El boseador tiene que estar en la esquina contraria... Torete está aprovechando que es más chiquitito a irle por abajo, pam, 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 pam... Y Future tendría que intentar coger la distancia. O sea, coger la distancia. Y ahí va, pues claro, Torete en busca... Uy, estoy viendo a Future tambalearse. No sé yo si a nivel de cardio está aguantando. Le vuelven a meter contra la esquina que todo el árbitro no lo puede parar, ¿eh? El árbitro lo puede parar en cualquier momento. Está andando recibiendo golpes constantemente a Future y se le ve realmente casado. En cuanto pueda abraza, ¿eh? Sí, sí. Se abraza como un náufrago o una tabla. A mí de momento me parece que va a ganar Torete, pero... Lo tiene aquí en el recinto. Ahí le intenta ver... Pero eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Sin embargo, la táctica de Torete es la que se está imponiendo. Pero ya ves que están ahora ya muy cansados, ¿eh? Pero es que Future es abrazo, Ancel, como tú yendo a la cama. Es un abrazo. Más que de intentar parar de puro cansado. No puedo más. Intentar rascar segundos para descansar. Vamos a ver lo que aguanta Future. 50 segundos que quedan a este segundo asalto, pero sufriendo mucho el asturiano. Gigi Torete, yo creo, sí. Es correcto. Este es un caos técnico en el segundo asalto. Ha parado Torete. ¿Sabes por qué? Porque no responde. O sea, no es que estuviera a lo mejor en extraordinarias dificultades, pero cuando un poseedor tira una, dos, tres, cuatro y el rival no responde. Y Gigi lo ha hecho muy bien. Ha jugado... O sea, bueno, ha peleado muy bien Torete. Y luego este es el abrazo deportivo que tiene que regir siempre el noble arte del boxeo. Pues ahí lo tenemos. Victoria para Torete. Es lo que decía Jaime, ¿no? En cuanto vemos que la seguridad puede estar en peligro. Recibes tres, cuatro, cinco, seis golpes. Lo ha hecho muy bien. Muy bien Torete. Ibai, Ander. A nosotros nos gusta el boxeo. Y yo creo que Future no ha llegado a aprovechar sus ventajas. O sea, no... Eso es, eso es. Le ha hecho una cuenta previa. Le ha dejado... O sea, ha estado muy profesional. Esto ha sido una decisión muy profesional por parte del árbitro porque le ha dejado un poquito continuo. Y a veces ha pasado que tú recibes algunos golpes, no te encuentras bien. Te cuentan y luego tú le das la vuelta a la pelea. Ojo, que puede ocurrir. Pero en fin. Bueno, esto es el boxeo, Ander. Cuatro minutos y medio puedes perder. Hay boxeadores que han perdido en diez segundos. Hay boxeadores que han perdido en quince. Yo creo que tenía que haber aprovechado eso. O sea, moverse por el ring, apartarse, esquivar... Cristian Vidal, Torete! Se llaman los dos Cristian. Me lo he creído, pero es Cristian Vidal. Efectivamente, Torete. Un fuerte aplauso para él, Ander, que te parecido. Bueno, superiores de principio. Pero ha salido como con muchas ganas, ha intentado ganar el centro. Future, que ha aguantado el primero como ha podido.